...turna para tratar de disminuir los casos. A mí me da la sensación que independientemente de la formalidad de la clase política... ...es la seriedad con la que encaró el tránsito, ¿cierto? No, tremendo, tremendo. Y después dijo... ...con el tema de las vacunas. Macías de Entre Ríos, Ramón, un beso enorme y un buen año para vos también. ...consultores. ¿Cómo va, Lucas? Marcelo Paracio, aquí en Radio La Red. ¿Cómo estamos? ¿Cómo andas, Marcelo? ¿Cómo andan ustedes? ¿Bien? Muy bien, muy bien. Estoy pensando y no me alcanza, entonces por eso necesito a alguien más elevado y que me ayude a entender.